Los bosques nativos son primordiales para la vida, cumpliendo funciones importantes en los diversos ecosistemas del planeta. Por ejemplo, la que huiña. A través de sus raíces, recarga los acuíferos subterráneos, agua que luego consumimos. Como también, regula el clima transpirando humedad que recargan las nubes con agua, que volverá como lluvia para nuestros cultivos y animales. Tenemos la quisuara, que conserva los suelos, para que las fuertes lluvias no se lleven los nutrientes, dejando los suelos infértiles. El aliso, que aporta nutrientes al suelo y lo vuelve más fértil. Y el yoque, cumpliendo la función de rompedientos, disminuyendo la intensidad del viento. Y algo muy importante, todas las especies nativas de flora cumplen la función de ser el hogar de muchas especies de fauna silvestre, entre ellas, la monterita cochabambina. Restaurando y protegiendo nuestros bosques nativos, no solo cuidamos nuestro futuro, sino el de todos los seres vivos con los cuales compartimos el planeta. Conocer y proteger es nuestro deber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!